Rosario es diseñadora web, creadora WordPress, especialista en marketing digital y últimamente nos cuenta que tiene muy presente esta frase en su día a día, hecho es mejor que perfecto. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ya esa WordCamp? ¿Habéis ido ya a muchas charlas? Espero que sí, ¿no? Muchos cambios de contacto y sí, networking. Pues eso es lo que aquí vivís, me alegro. Bueno, pues nada, yo vengo aquí a hablaros de lo que es un embudo, que espero que más o menos sepáis lo que es, un funnel de ventas y si no, que después de la charla lo tengáis claro. Esta soy yo, ya me han presentado un poquito, pero bueno, me dedico al diseño, a la web, al soporte y ahora sobre todo con el marketing, que lo engloba todo. Es mi pasión. Me podéis encontrar en LinkedIn, Twitter y bueno, mi web. Esto lo digo un poco para que son consejos que doy de mi propia experiencia, pero que luego cada uno, con los consejos que yo les dé, haga lo que considere necesario. Un poco para que cada proyecto es un mundo, cada sitio web también, cada debido es responsable de sus propias decisiones. Y nada, y ahora espero daros una serie de consejos. Cada día se lanzan un montón de sitios web y esto va incremeciente, cada vez más, cada vez más. Pero la gran mayoría de ellos no saben qué ocurre después de lanzarse, después de que es sitio web. Y sobre todo no saben cómo atraer visitas, porque una cosa es tener un sitio web, pero luego no lo visitan ni siquiera tus amigos, aunque hayas dicho el enlace. Ahí está la clave, el planificar y saber qué hacer después de que el sitio web está online. Se suele pensar que cuando uno crea la web, pues está todo claro. Aparece el teléfono de contacto, aparecen los productos si tenéis una e-commerce. Y que es fácil, los precios se ven claramente también. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando ve la web. Pero no, la realidad es que no saben qué hacer los visitantes a esa web. Una vez que llegan a ella, no saben qué hacer. Te quedas esperando las llamadas, te quedas esperando las ventas, el tiempo pasa y no se consiguen esas ventas. Aquí te van a contar muchas cosas, yo también, pero lo que quiero que te quede después de la charla es que tienes que planificar. Para que sucedan cosas, tienes que planificar previamente. Una vez que has lanzado la web, tienes que verla planificada para saber qué quieres conseguir cuando esté online. Si quieres cumplir tus objetivos, traza el camino para conseguirlo. Y eso es lo que quiero enseñaros, el embudo para conseguir esas visitas. Porque cualquier negocio que se lance, si no tiene clientes y además de forma reculente, el negocio está abocado a la desaparición. Lo que mantiene un negocio vivo es que tengas ni clientes ni de forma recurrente. No solo que sean esporádicos de una vez, sino que tenemos que conseguir crear un sistema para que de forma automática vayan conociéndonos y vayan produciéndose esas ventas. Bien por un e-commerce o bien un infoproductor. Si vende servicios, por ejemplo, si eres psicólogo, lo importante es que siempre sea recurrente. Ese tipo de clientes. Hay que aprovechar cada oportunidad. Cada persona que visita nuestra web, hay que aprovecharla. Y aquí hablo un poco del símil de qué ocurre cuando conoces a una persona por primera vez. Ese feeling que sientes. Pues con un sitio web es lo mismo. Cuando conoces a alguien, la primera impresión es muy importante. O sea, el diseño juega un papel importante. Luego, que sea un sitio web usable. O sea, luego las charlas, cuando conoces a alguien, pues que sea interesante esa charla, esa conversación que des. Porque tú no decides desde un primer momento, ah, con esta persona ya me voy a casar. O con este sitio web ya voy a comprar. Acabo de conocerlo, ¿no? La cosa necesita un proceso. Necesita un tiempo para que te conectes. Se suele decir que hay unas siete interacciones para que alguien ya empiece a confiar en ti. O sea, impactos, ¿no? Que sepa quién eres, cómo te llama, en qué puedes ayudarle, qué servicio puedes darle. Entonces, estos encuentros, este impacto que tienes que dar con el sitio web, hay que provocarlos. Si no se dan de forma natural, tienes que provocarlos, tienes que buscarlos. Es lo que he estado comentando. En un negocio digital ocurre lo mismo que cuando acabas de conocer a una persona. Para que el visitante del sitio web se convierta en cliente, hay un proceso. No pasa automáticamente. Se genera una relación de confianza. Y hoy te voy a hablar de cómo crear ese embudo, ese funnel de venta mínimo viable. Para que esas visitas se conviertan en cliente. Es un sistema sencillo. Y lo que se basa básicamente es recoger esos e-mails. Comunicarte con esas visitas para que tenga esos impactos. Y tú puedas mandarle correos de forma primera automática. Una serie de secuencias. Y después con tu newsletter para que te vaya conociendo. Vaya viendo ejemplos de testimonios de personas que ya han comprado y ya han comprobado cómo funciona. Para que se vaya generando esa sensación que es mejor que utilizar el e-mail. Eso es lo que yo aconsejo. Utilizar el e-mail y crear un embudo para captar suscriptores. Y después de esos suscriptores mantenerlo. Mantener esa comunidad. Porque el precio de crear un embudo con un sistema de e-mail marketing es muy bajo. Es mucho más rentable que utilizar publicidad. Que no digo que no podáis usarlo. Utilizar publicidad tanto en redes sociales como en Google. Pero la proporción de ventas que se produce con el e-mail marketing. Y el coste que supone tener una herramienta. Que todo varía a la herramienta en función del número de suscriptores que tenga. Las automutificaciones que tenga. Es mucho más elevado. La rentabilidad que produce este sistema. Pues para que se convierta ese lead que ha dejado su e-mail a cambio de algo que le deis de forma gratuita. Es la forma de comunicarte de forma regular. Yo aquí me he ido adelantando. ¿Cuál es el objetivo de un embudo mínimo viable para vender? Pocos pasos. Que sea económico y que sea muy fácil de poner en marcha. Por eso cada sitio web que se lance debería tener uno. ¿Qué necesitas? Primero, un formulario. Porque si no hay formulario en vuestro sitio web, no se pueden recoger esos datos. Ese correo y ese nombre. Yo no solo creo que es suficiente pedir un e-mail. Podéis hacerle incluso alguna pregunta. Si vuestro sector se dedica a... ¿Queréis saber, por ejemplo, en un comercio local? Pues podéis preguntarle de dónde es esa persona que se está suscribiendo. O sea, no tener miedo. Hombre, tampoco hay que preguntarle muchas cosas porque se lo pones difícil a esa persona. Entonces, no va a dejar ese e-mail. Pero si tú a cambio le ofreces una guía, un PDF descargable, una checklist que le parezca interesante, que esté relacionado con tu servicio, pues seguro que ya estamos acostumbrados a todo hacerlo. Seguro que todos los que hay aquí estáis suscritos a alguna newsletter. A cambio, ¿qué le habéis hecho? Pues darle vuestro e-mail, vuestros datos de contacto. Pues ese formulario, si está conectado de forma automática con una herramienta de e-mail marketing, que ahora viene, pues no tenéis que meterlo a mano a esas bases de datos, sino se hace todo automáticamente. Segundo, conecta ese formulario con la herramienta de e-mail marketing, la que prefieras. Seguramente os sonará MailChimp, porque es muy conocida y he llevado mucho tiempo en el mercado. ActiveCampaign, también muy compleja. Pero yo, para si estáis empezando, si estáis comenzando, yo os recomiendo MailChimp porque es súper básica, súper muy intuitiva la forma de adaptarte a ella, de escribir correo con ella y luego el precio que tiene. Te permite, creo que hasta mil suscriptores no tienes que pagar nada o hasta 12.000 mensajes al mes, que tú dices, uf, es mucho mensaje. Pero al final se manda, se va mandando con las bases de datos, que si un correo, si por ejemplo tienes mil suscriptores, con que mandes cinco o seis al mes, se va llenando. O sea, que va, al final se utiliza. El e-mail que tienes que cuidar, más importante, el e-mail de bienvenida. El e-mail de bienvenida es el que más tasa de apertura tiene. Porque todo el mundo, con nada que se acaba de suscribir, espera recibir el regalito que le habéis mandado y, sobre todo, que le digáis qué soy, qué espera recibir, qué e-mail le espera recibir de vuestra parte, ¿no? Pues ahí le tenéis que hablar de quiénes sois y de qué vais a hacer con ellos. Si la regularidad, por ejemplo, mirad, soy tal, me conoce de tal sitio y cada mes os voy a mandar un e-mail que os voy a hablar de esta temática, de la que yo me centro. Si soy psicóloga, si soy coach, pues yo le aviso a mi comunidad lo que voy a hablar, de qué temas voy a hablar, para que lo sepa de primera mano. Que si no quiere seguir en la base, también tiene una opción para desescribirse en cualquier momento. Hay que ponérselo fácil a las personas. También nosotros lo somos. El cuarto paso, automatizar. Automatizar, ya en cuanto has conectado ese formulario con esa herramienta, tú puedes dejar ya una secuencia de e-mail, que pueden ser de 5, 15, no es un número exacto. Yo te aconsejo que pruebes y que tú mismo vayas diciendo, ah, pues mira, me queda corto, me hace falta meterle más e-mail a la automatización. Hacerlo. Y en esa secuencia tenéis que hacer lo que os he comentado antes, es que se generen esos impactos. Que los leads os vayan conociendo cada vez más. Si tenéis una membresía, pues que vayas sabiendo en qué consiste esa membresía. Que puede ir conociendo, ¿no? La siguiente paso es que tenéis que tener una página de captación o SquishPaste. Una página de captación es que solamente no tenga dictaciones, solamente tiene el formulario, los datos para que se registren y ya no tienen que continuar mirando en vuestra web. Después de crear el embudo, seguramente tendréis ganas de testearlo, de crear más y querrá comenzar a planificar el siguiente embudo. No tiene por qué ser uno solo. Podéis tener todo lo que queráis en vuestro sitio web. Planifica. Eso es lo que quiero que quede con esta charla que os deis. Para que ocurran cosas, las que vosotros queréis que ocurran, tenéis que planificar antes. Decidir. Ah, pues yo quiero vender esto. Pues vas hacia atrás. La secuencia. Ah, pues voy a crear un embudo, voy a pedir estas preguntas, voy a hacer este link magnet. Hacia atrás. Con lo que queréis conseguir. Eso es planificar. Y ningún sitio web sin embudo. A partir de ahora, todos los sitios web que lancen tienen que tener embudo. Y muchas gracias.